Vamos a realizar los partidos peruanos en Sudamérica. Por la jornada 10 del torneo estadual de Santa Catarina en Brasil, el Crisiuma de Miguel Troco empató a cero en su cita al Joinville. El lateral nacional fue titular contra el partido, cumpliendo una regular actuación, estando más en campo porque en el contrario, donde espejó el peligro de su área, bloqueando disparos, cortando a los atacantes contrarios, creando en algunos duelos individuales, mientras que en la ofensiva no se dio demasiado por su banda, por lo que no se pudo asociar demasiado con sus compañeros y menos lo solicitó en la era rival, en un partido ligeramente dominado por su equipo, pero que no tuvieron la puntería en el remate final. De esta manera se entró en conformar con el reparto de puntos. Con este resultado, el equipo negro y amarillo es puntero con 22 unidades y la próxima fecha tendrán visitar al operario por la primera ronda de la Copa de Brasil el 28 de febrero. Pasamos a la jornada 7 de la Copa de la Liga Profesional de la Argentina, donde el Boca Juniors de Luisa Víncula le empató a uno en su cita al Rear Plate en el Superclásico del Fútbol Gauch. El lateral nacional fue titular, votó el partido, cumpliendo una regular actuación, despejando el pliego de su área, interceptando balones, cortando a los atacantes contrarios, ganando en el 60% de los individuales, mientras que en la ofensiva se asoció con sus compañeros, los abritó en el área contraria y siguiendo remató al arco rival, no está haciendo un mal partido el peruano, pero en el gol de los locales se inició con un mal rechazo del rayo que acabó con el tanto de Pablo Solari. Felizmente para su equipo lo pudieron empatar con el gol de Cris a Medina a los 70 minutos de juego. Con este resultado, el equipo CNIC es séptimo de su grupo B con solo 10 unidades. La próxima fecha tendrán recibir al Belgrano Córdoba de Brian Rina en un duelo de peruanos en la Argentina el 3 de marzo, esperando que ambos compatriotas lleguen en óptimas condiciones a la selección peruana para la fecha FIFA de marzo, donde nos mediremos a Nicaragua y República Dominicana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.